Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañía de Laurel Yo, él es el Fangor, el co-dueño del canal y estamos jugando a Zorrito con gancho Efectivamente, ese es el juego, ese es el título, no lo podéis negar porque como no está en pantalla no hay pruebas de que se nos hagan el nombre Esta es ese símbolo, el primer símbolo es Zorrito y el segundo es un gancho Es claramente un gancho, sí, sí Vamos a volver al juego, habíamos terminado con el rey El reino, el imperio, el dominio El dominio de la rana El dominio de la rana No ha habido voz final, igual ya se lo cargó quien fuera, que nos robó a nosotros específicamente ¿Pero por qué no se llevó la esfera mágica? Pues es buena pregunta Bueno, ya tenía una cosa, que quería dos, ¿qué es yo? Y ahora se ve dónde se encuentra eso Hay un símbolo que igual sí que es el gancho en el centro Pero espera un momento, ¿vuelvo abrir el mapita este? Ahora tenemos que volver a hacerlo todo mirando donde hay ganchos El backfragging Todo muy marciano Vamos a mirar cosas Venga En nuestro gancho son básicamente tentáculos, por cierto, como dato que os doy Vamos a hacer un poco el Indiana Jones Indiana Jones, pero caminando en plano Indiana Jones con un problema de cadera El gancho no creo que pueda hacer nada con esto Sería un poco raro Ya Vamos al centro, que sí que había un símbolo que parecía un gancho Por cierto, ahora que hemos conseguido el gancho estoy yo relacionando cosas Cuando fuimos a lo alto del mapa, a la zona de la montaña ¿Te acuerdas que nos tuvimos que volver? Porque no había nada que hacer hasta que abriéramos la puerta Sí Arriba, arriba, no, un poco hacia la derecha, por ahí Había un gancho, es verdad Había un gancho y había una especie de varita dorada Sí, más pequeña que las otras campanas Es el mismo que he dibujado en el manual al lado de objetos mágicos En la página de habla de objetos mágicos Página de habla de objetos mágicos Ahí Objetos mágicos, ¿ves? Sí Ah, la vara de Sakura Cargaptor Se parecía un poco, no sé Sí, 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 se parecía bastante Había Eso es un babusano plantado Ah Vale, ahora el tema está, ¿cómo se llega a...? A ver si te vas... No, ¿dónde está el...? Aquí No, el siguiente, aquí Sí Ah, vale ¿Para qué he venido para acá? Bueno, porque quiere... Primero el centro El centro Luego la puerta de llave Bien Me cayó Agua Nos hemos tirado al agua Para refrescarnos las patitas Incluso Puedes enganchar al pobre pájaro con el... Hay unas escaleras ahí que bajan, ¿no? ¿Dónde? Detrás de la estatua ¿A esto? No, son unas escaleras ¿Llegamos a bajar por estas? Ah, por estas llegamos Engancha al pájaro Pues ya está Pues ya está Le hemos traumatizado para toda su vida Pero ahora somos más sabios Son más sabios Ay Otra vez se moja las patitas Sí Es que hace mucho calor No le gusta, pero a veces hay que lavarse las patitas Es que hace mucho calor Sí Sí Voy a hacer mucho más especial Uy, ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Le has dado la vuelta a la isla Y la te has metido de cabeza En... Muy bien, muy bien ¡Ja, ja! Yes Excelente Le doy una patada Esa es la mierda al puente Aquí lo he montado Pero por él le hubiera mandado a la mierda Vale, esto era para el atajo Porque por aquí no se puede subir Que dar la vuelta Mira, ahí hay una cuerda Venir por aquí Cuidado con el gusano Explota al morir Lo de los ojos es muy raro Sí Creo que es por la luz rosa Igual la luz rosa corrompe Pues igual Igual corrompe, sí Ah Muy bien Pues Es un saltito Y eso entra por aquí Me hacía falta la llave No, es un zorrito Pero no es ágil Eso es verdad Puedes pasar por ahí seguro, ¿eh? ¿A por el cofre? Ya me había sabido algo por aquí Perdona ¿A por el cofre? ¿A el cofre? Hacia la derecha Ahí Ahí, vale Dineros 25 de dinero Podemos ser muy alta Dineros Oh Ya tenemos dos Ya estaba pensando Pues no es tan poco tan útil este atajo Sí, sí, sí Sí, es útil Sí Es muy útil Bueno, supongo que tarde o temprano esta servida parada Bueno, de momento nos tenemos que enfrentar al cangrejo gigante que ni lo hemos tocado No sé, no me acuerdo dónde está ¿Para abajo? Supongo Ahí está Pues eso Pues en contra Es resistente a mis ataques Magia Magia, ¿lo? Ya, ya Yo creo que se ha congelado en el aire y le estaba pinchando en el estómago Cuidado, va a usarlo Ah, que están justo debajo de donde cae la guilla esta rosa Ah No A mí está debajo me da más igual Atajó, atajó, atajó Y otro cangrejo gigante Y para acá Muy bien Muy bien, muy bien Está protegiendo Un cofre Que tendrá dentro Dineros Muy bien Más dineros Bueno, no estaba protegiendo nada Un poco mucho 2,34 Un poco más Y podré subirme la vida otra vez Y ahí había un molino Había Es la palabra clave Hubiera Ahora que tenemos el gancho Quizá convendría ir a la primera zona Y ver un poco Que se puede conseguir en la primera zona Con un gancho Sí Eso Eso es una escalera de lado O sea, es como si hubieran cambiado la gravedad Uh, es verdad A ver si yo para que venía ¿Dónde estaba? Ah Bueno Mis más profundas respetaciones Todo bien Se me hace raro Que no hayan salido Dos hadas de esa pared Igual cuando esté arriba Pues igual Venga, por aquí Muy raro uno Que venga, que vuelta más tonta Bueno, pero si hace ejercicio Que le conviene estirar las patitas Sí Me inquieta mucho lo de que haya cambiado la geometría Y aún así funciona Y aún así funciona Y por aquí está el... Ah, no, no está bien Que conecta con el árbol Que conecta con... Por lo que sea Pues el otro este Que habrá que activarlos por orden Cuando sepamos cómo se activa esto Sí Porque tampoco es que... Sí 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 Vale A ver, nos queda mirar un poco más Uy, va Nos queda mirar un poquito más Yo creo que no nos queda mirar Ni un poquito Ni dos poquitos Nos queda marcharnos Y ir al mundo superior A ver qué podemos hacer con un... Tenemos el gancho Con un gancho en el mundo superior Es que igual estos... Estos son los pájaros que huyen de nosotros Y no sé si tienen... Bueno, da igual No lo sabemos No vamos a... A perder aquí Yo antes he intentado mirar Si tenían algo que ver con... Con los símbolos que hay en las torres Pero me ha parecido que no Bueno, no sé si esto es donde... Sí, pero te he mirado Vuelve a abrir porque sí Vuelve a abrir El símbolo que hay hacia la derecha Si haces zoom un momento Aquí El cacho de símbolo que queda como a la derecha Ese trozo justo Es el de la torre número 2 ¿Ves? El número 2 Sí Y de hecho el de arriba también Arriba... O sea, es esto Este también es O sea, contiene todos los símbolos de la... El de la 1 es el de arriba más el de la izquierda El 3 es el de abajo más el de la izquierda Y el 4 es el de abajo más el de la derecha Sí No sé, sí que es el pájaro que huye de nosotros El dibujo sí Pero... No sé Vamos al mundo de arriba Y ya en algún momento algo hará clic Y lo entenderemos Voy a apuntarlo Me doy yo Espero que no sea hacer huir el pájaro hasta el sitio Porque... Hombre, lo coges con el gancho Yo doy yo Es que tiene que haber uno cerca Vale Apuntado queda que nos dejamos esto pendiente Sí Cada vez que vemos a la novia Amimir Amimir Cercaos Cerca pero no potato No potato Cuando entramos aquí había gancho justo al entrar O sea, sí, sí Ah, claro Justo al entrar en la zona O sea, antes de entrar en la zona Ahí ves Sí Vale No hay caso Bueno, pero eso es para pasar ahí directamente Sí Ahí estamos El mundo superior Vale, pues vamos para arriba a ver si conseguimos la varita esa Eh... bueno Yo iba a proponer ir hacia la derecha al bosque del este Porque del bosque del este no tenemos mapa Y me resulta sorpechoso Ya Pero arriba sabemos lo que hay Bueno, visto así De camino igual conseguimos enganchar alguna página o alguna cosa O sea Queda ¿Cómo sería ese lo? Por dentro Estos no estallan en luz rosa, estallan en luz morada O sea, es como... A ver son Baja por ahí, a ver Eso es No sé por qué no lo cogimos O sea, antes que estuvimos aquí No debimos verlo ¡Drogarina! Más dinero Necesito ¿Te puedes enganchar a los diapasones para viajar rápido? ¿Hay un diapason? Había uno por aquí, pero... Ah... Igual puedes conseguir enganchar esa página Ah, es verdad, es verdad, es verdad Bueno, sí, claro A ver Que nos hemos enfrentado a todo el dominio de la rana Que no tenemos tiempo A vosotros Otras cosas quizá para vosotros, ¿no? No Pero así No te deja, ¿no? No Pues es otra cosa todavía Ojo, como me ha subido la defensa, tío ¿Qué diferencia? ¡Hola! Ajá Y toca la campana ¡Slan, clín! Muy bien, muy bien, muy bien Pues... Muy bien Muy bien también Vamos A ver No, estamos yendo para arriba Vamos a llegar Pues hombre, te diría Te diría Corre así a lo loco Pues seguro que nos encontramos sitios con los que engancharnos Sí O sea que tampoco tiene mucho sentido andar buscando la ruta óptima Que conocíamos antes Porque hemos cambiado Somos un zorrito distinto Ahora tenemos un gancho Eh, más escalera O sí, porque igual si te asomas ahí algo es lo que engancharte Eh... No, 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 no Ahí, ya estamos Ahí No, es que es el otro lado Ah, claro Sí Bueno, ahora somos... Bueno Vamos a seguir explorando antes que volver a ir a algo ese Zorrito con gancho Zorrito con gancho Zorrito con gancho Zorrito con gancho Ya te puedes enganchar el diapasón A ver si por el ángulo consigues que te lleve Si Me catch No No, seguimos exclusivamente No, nada Terrible Igual simplemente apuntando A ver si se apunta a esto No No, se lo pasa de largo Y aquí gente No, pero esta es el diapasón Es el que tu decías antes No Pero ese es el de tocar Ese no nos van a dejar agarrar Ese campanario que está vigilando La campana de ese lado Te imaginas que nos dejan subir ahí Hola Al bosque Vale Objeto mágico Interrogante, interrogante, interrogante Varita, what is you Eso creo que es que Fuego Igual puedes hacer fuego Igual Era, era, era fuego Bueno, pues ahora puedes atacar a distancia Sí Madre mía Nos hemos vuelto un 3000% más Más bestias Y puedes bajar desde aquí ¿Para dónde vas? Eh Hay un señor muy tocho Era un señor muy tocho Sí, 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 sí En el pasado Sí, sí, sí Para mirar, para observar La puerta tocha también Sí Bueno Hemos aprendido cosas Ahora somos más sabios ¿Esto está detrás de la puerta chunga que estamos teniendo de abrir? Eh Arriba al menos ¿Esto es lo de a la montaña, creo? Sí Claro, está por encima, no por detrás Ah ¿Y esos goblin son más grandes de los que no se nos encontró antes o siempre te lo parecen? No, son más grandes Son bastante más grandes Todos nos quedan aquí Mmm Estamos entrando en Texas Un arándano Tres arándanos Tres incluso Ah, mira, esta cascada no podemos rodar Ahora, cágate lorito Una, dos Y cho Ahora, venga Mira, entra por aquí porque por aquí tiene pinta de que no se puede encontrar No se si la maneras va a parar, pero solo una Ah 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 Algo No sé qué ¿Qué estamos abriendo? Uh Uh Pues, aparentemente abriendo un atajo Al lado de ahí Al lado de ahí Que nos lleva a una zona en la que no hemos estado Ah No, sí, hemos estado aquí, si esta es la primera hogarada que conseguimos ¿Sí? Sí, 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 toda la razón Eh... Pero ahora se puede pasar para allí, que antes no podíamos, por eso es una zona nueva Eso sí No mucho, pero... Fortaleza del bosque Esto lleva a la fortaleza del bosque ¿Eh? Otro, otro, otro tajito Ah Y ahí venimos, ¿no? Sí, ahí es donde hemos matado a los otros Sí Y en medio está el que igual nos podemos enganchar con el diapasón Un poco lejos, tienes que por el otro lado Sí, no Creo que sí Me dejé apuntar No Qué guay Así, de pronto, porque nos acordamos de que había una cosa que brillaba en... Este gancho, madre mía, es la mejor cosa que nos ha pasado Sí, 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 o sea, sabíamos que cuando pudiéramos... ¡Oh, oh, oh! ¡Poción! Tan 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 tan... Magnífico, excelente Magnífico Maravilloso, incluso Ya vamos, por aquí hemos venido Sí, por aquí vamos al mismo sitio Al mismo sitio ¿Y qué vamos? ¿A la fortaleza del bosque? Ya que la hemos abierto, vamos para arriba a la montaña Pues... Pues tenemos las dos opciones Voy a apuntar, fortaleza del bosque Ah... Este es el templo señalado, a la puerta de la montaña La fortaleza del bosque, no sabemos nada, ¿no? Mira un momento el mapa, la puerta de la montaña O sea, si tenemos mapa de puerta de la montaña Eh... Creo que no Tenemos el pozo, tenemos bajo la tierra Mira el que tenía el bicho súper inquietante Esto... Igual es esto Esto tiene que piensas en la fortaleza Pues igual es la fortaleza, sí, sí Y hay un montón de monolitos, así que igual es lo de los monolitos ¿Qué hacemos? Pues... Pues... Fortaleza del bosque, a ver Pues bueno No había mucha cosa, así que voy a apuntar Y luego ya a Texas Sí Me sigue mosqueando mucho esa flor rosa, porque no hay literalmente ninguna otra Bueno, una en la playa y ya está No, no, no tengo... 433, pues espera Tú no estabas ahorrando La supervivencia Las pociones... Que curen más las pociones me parece importante Toma, novia ¡Drogas! Pero drogas buenas ¿Drogas malas? No A nuestra novia nunca ¡Mil! Las cincuenta, las cincuenta, mil Madre de amor hermoso Esto no nos va a salir caro Menos mal que somos un ferrito trabajador que gana mucho dinero, ¿eh? Sí Claro, cuando tenga mil ¿Qué me saldrá más a cuenta? ¿Que las pociones curren más o tener más pociones? Yo creo que duren más Depende del butet, pero sí Fortaleza del bosque Vale Estamos... Fuera del mapa Tenemos que encontrar... En alguna parte encontramos el mapa de esa parte Probablemente... Es que se me hace un poco raro... 29, 30... Fortaleza en la cripta del este Igual... Ahí estamos Es esto Ah... Pues para atrás y a Texas ¿Qué? ¿Por qué? Porque esto tiene arriba eso No, 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 no Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Venga, va, quédate aquí, va Venga, va Si nos lo encontramos ya nos iremos Ya, 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 ya ¿Cómo qué? ¿Qué es eso? Es un nosotros ¿Eso quiere decir que lo otro es un nosotros decapitado? ¿Esto? Sí No tiene flequilla No tiene flequilla ¿Ya? ¿Ya? Pero tampoco tiene cuerpo Eso es verdad Eh... Ah, espera Por aquí... Ah... Si te vas a pensar, hay unas caleras rotas, ¿no? No puedes rotar ¿Y campanitas? Papam 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 Mira, en ahora puedes enchufar ahí, ¿no? Ah... Normalmente brillan Mmm... Y esta no brilla, por lo que sea ¡Muerto! Ok Esto es muy sospechoso, ¿eh? Nuestra novia... Nuestra novia vale que está muerta pero normalmente nos ofrece cosas a cambio Sí ¿Cómo lo digamos yo? Ah, vale Eh... ¿Quién es ahí? Por aquí... No O sea, parece que el único camino sea la... la cornisa, pero... No... O sea... ¿Sabe esto de aquí abajo? La cornisa esa que está justo debajo de la novia Pero eso conecta con otra zona Que es donde quiero ir, ¿sí? Sí... Pero igual viene de... De esa zona, o sea, no va hacia esa zona Ah... Entonces, ¿cómo se llega a esa zona? Porque hay un cofre Vamos a parar la zona de abajo y lo intentamos ¿Qué es la zona de abajo? La que no tenemos mapa Que yo te decía que es sospechoso que no tengamos mapa ¿Dónde conseguimos la espada? Ah, el bosque del este, vale O sea... ¿Quieres que abandonemos esto y vayamos al bosque del este? Sí Vale Ok No tiene nada que ver, que me dé miedo esta zona Vale, iba a decir... Entonces, podemos ir a Texas Y a esta zona, luego Primero vamos a ir al bosque del este Bueno... A ver, hay cosas que no hemos explorado hoy seguro Y además tiene la ventaja de que ahora tenemos gancho Sí O sea que podemos hacer la exploración con gancho incluido Eh... Tengo que volver a... No estamos aquí... ¡Ah! Igual hay gancho en la boca del bicho ese Podemos probar ¿Dónde nos lleva esto? A ninguna parte... ¡Tututú! ¡Bichos, no! Quitarse que ya no estamos acostumbrados a matarnos a los grandes de vosotros Tenemos tiempo para los pequeños Eh... No, no hay gancho ¡Mmm! 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 ¡Ay mía, pobres! ¡Qué abuso moral! No vengan a pegarme ¿Qué es eso? No, esto es lo que ponía... Entiendo Estos no son los mismos simbolos que los de las campanas Uno, sí Yo creo que todos Creo que son los mismos que estos Hombre, si... Si asumimos que no es un lenguaje jeroglífico Si no es un lenguaje que cada Símbolo se traduce por una letra Pues posiblemente eso es una E ¡Mmm! 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 Creo que es para aquí... ¡Mmm! ¡Ae! ¡A re-explorar el bosque del este! ¡Hola, chicos! ¡Mmm! 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 Lo hemos vuelto! ¿A dónde? ¡Drogaine! ¡Ah, mira! ¡Es verdad! ¡Es el sitio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una pequeña cantidad! ¡No, mira! Podría ir directamente ahí Con el gancho Pero me lo voy a ir... Bueno, ha estado muy bien pensado Lo de ir al bosque del este Muy bien, muy bien deducido Ahora necesito 1000 Para aumentar la capacidad de las pociones Es que me mosquea mucho Que no tengamos mapa de este sitio Sí No tiene demasiado sentido Porque de todo lo demás Sí tenemos Sí Y es más, de todo lo demás Hemos conseguido el mapa normalmente O antes de entrar O justo según entramos Sí El tema está en que por las páginas Se me hace un poco raro que Que el mapa del bosque del este Venga después de todos los otros mapas Porque ya los tenemos todos Las páginas las tenemos todas Mmm... Es un poco raro Y antes del 27, ¿qué hay? Otras cosas Sí Pero es sobre todo el tema de que mapa, mapa Espera, chapa atrás, chapa atrás un momento Que acabo de ver una cosa ¿Otra vez? ¿Otra página? ¿Otra página? Veinte... Página 20 Sí, pero no tenemos No tenemos No tenemos, vale Vale Esto lo sabíamos A ver... Bueno, iremos para el camino normal Que es el de tirarse y hacerse daño en el culo ¡Ah! ¡Oh no! Esto no lo podrás arreglar Pero como en la biblioteca hemos levantado una... Una escalera ¡Hola chicos! ¡He vuelto! ¡Bosque del este! ¡Bosque del este! ¡Bosque del este! ¡Ahora con gancho! Hmm... Susticioso Este es grande, ¿no? ¿Medial? Podría ser No, yo creo que... Igual es que está muy cargando Parece que puedes bordear ese morito, por cierto Uy, 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 uy Que me han visto todos Hoy me cae en la luz de las cartas ¡Qué diferencia de daño! Creo que puedes bordear por ahí ¿Por aquí? ¡Ajá! Ah, pues sí Y... ¡Dinero! Y esto... Para ver lo de claro Ha sido útil en su momento Para ver a todo el mundo Sí, 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 sí Siento útil Esto no es... Bueno, nos dejamos este cofre Porque no vimos que se podía bordear por ahí No vimos el cofre en absoluto también Y esto no se podía cortar No, no la primera vez que venimos ¿Qué estáis? ¿Pero dónde te salga una rupia? No, ¿puedes volver directamente por ahí? A ver, terminando a ver si hay algo más por aquí No, me parece A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué había aquí? No, por ahí no Para fortaleza Esto es para subir Esta es la novia Esta que ve una hoja Y es... Aquí no hay nada No podemos bajar Entonces la tumba del héroe Nos podemos acercar a ver si hay algo nuevo Nuevo... Nuevo que nos hemos dejado Sendero a la tumba del héroe Joder, es que no se se integra, tío Y luego, pues... Pues, bueno Estamos viendo para engancharse, que es un poco suspiciante Todo esto está cortado desde que vinimos Entonces, descansar no recupera, no regenera las plantas O no regenera todas Si vas por ahí, no hay una escalera o un algo, no No, no, no hay nada Entonces esta zona solo es esto y no tiene mapa Extraña Igual es porque no es especialmente confuso Igual, pero como en todas partes hay como... pues eso Hay la espada Ya hace el héroe No nos hemos dejado nada por aquí No Yo pruebo cosas Si, si, si No hay puertas, se ha quedado todas por todas partes A ver Aquí hay algo... no A ver Esto ya lo hicimos Aquí tampoco Esta parte parece limpia Sí O sea, yo aprecio el detalle de mirártelo todo Pero parece bastante limpia Entonces, si esta parte parece bastante limpia ¿Qué? ¿La fortaleza? ¿Que no le hemos hecho caso a la fortaleza? ¿La fortaleza? La fortaleza ya lo decimos en su momento O sea, que... Fortaleza 2 Esto debemos hacerlo ¿Bajar por aquí? De esto no nos fuimos Sí, esto bajamos y dijimos no, vendremos más tarde Esto no llegamos a hacerlo Ah... Pues igual aquí está el mapa Madre mía, John Wick con espada Ah, creo que lo que pasa es que yendo por aquí podías Como yendo hacia un lado podías ir hacia un sitio Y luego hacia otro, nos despistamos Yo creo que vinimos aquí, vimos a toda la gente y nos fuimos Porque esto no, claro, sí Este me pinta recuperar magia Yo creo que vimos a la gente de abajo Y dijimos, tenemos otras cosas Creo que vinimos aquí sin la espada Y dijimos, otro día Y luego ya nos fuimos a ver otras cosas No, no, no podemos entrar aquí porque había jarrones No, pues los jarrones se pueden... Creo que había plantas No lo sé, yo sé que vinimos aquí y dijimos, meh, demasiada gente Es que no tengo apunta... Vamos a tener que poner trigger warning aracnofobia Sí, apunta Pero yo no me voy a acordar Un gancho aquí y otro gancho al otro lado Vale, todo esto es ultra nuevo Vale Pues qué pena, eh Pues tendría... Para eso estoy tomando notas, se supone Y tendría que haber apuntado Nos dejamos un camino y no... ¡Wow! Pues bastante aracnofobia, sí Y además es un... O sea, hacen trampas ¿Te acuerdas que decían no te dejes engañar? No Espera, un momento Déjame terminar el combate y luego te hago caso Tú hazme caso cuando puedas No te quiero yo... Vale ¿Qué debías? Pues que cuando en la página en la que hablan de las arañas Que creo que es hacia la derecha Sí Bueno, anterior... Esa No te dejes engañar, la marca del lomo es un truco ¿Te acuerdas que te dije? Sí Probablemente nos engañarían para intentar que cuando fuéramos a buscar oro O cuando fuéramos a buscar maná Nos dirían... ¡No! ¡Somos arañas! Y nos intentan comer No me he fijado como en las arañas Solo he visto que eran arañas y que se me querían comer Así que no he podido fijarme en cómo tenían el lomo Cofre ¡Bop! Dinam... ¡Ju! ¡6 macho! ¡6 de dinamita! Oye No está nada mal Un cofre de abajo Vete un poquito por donde has entrado ¿Dónde he entrado? ¿Para qué entra? No, no, hacia abajo Vale Ahí un poco... Hay un gancho ahí, hay un gancho más abajo Ah, con calma Sí, o sea, tenemos que elegir una dirección Y ya las he elegido, está muy bien, está muy bien Me has dicho que viniera para acá Ajá Cofre Que algún día Sí Igual ¿Qué es? ¿Una moneda activa una permanentemente? No sé, es que no lo sé Que ya no nos lo contarán Y cuando nos lo cuenten Desbloquearemos un poder inimaginable Inimaginable Ah Si el gancho creo que es para bajar Vamos a subir por ahora Sí, porque si esta es una zona relativamente inicial Porque aquí se puede llegar Sin tener más que la espada Sí Entiendo, yo que no te pondré en el gancho Como parte importante de nada No Mira, hemos estado arriba Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿What? ¿Hello? ¡Ay, que se podía llegar aquí desde el primer día! ¿Hello? ¿Hola? ¿Hola, hello? No vemos nada, tío Estamos cieguísimos Terrible, apocalíptico No, no Pues aquí es para volver, no para ir Es que hay algo Que brilla como si fuera, no sé ¿Sí? Es que parece un cofre Parece un cofre pero congelado O una ilusión Yo ya no me fío de nada Vale, esto es para dejar Y desde arriba Claro, es que no tenemos mapa No tenemos el mapa ¿Qué es el problema? Igual esto lo queremos apuntar Voy a apuntar cofre Y igual vamos por el otro lado Que no querías mirar Porque no te ha gustado Yo no he dicho que no quisiera Pero me has dicho Tira para abajo Yo tiro para abajo Voy a poner Ocho bosque arañas Y voy a apuntar Que hay un cofre transparente Oplateado, congelado A saber Estamos en el bosque inferior Lo de hecho Bosque inferior Apunta ¿Qué estáis mirando? ¿Es la puerta rota? Sí ¿Entonces esto acaba aquí? Es que no sé Vivo muy confuso Hay un gancho abajo Podemos ir a mirar el gancho Ah, vale, perdón Es que yo Vivo muy confuso Ah, pero es solo un cofre No Bueno, sí ¿Y este? Que deja de intentar mirar el mapa ¿Por qué no hay moda? Igual le caes encima Pues no lo sé Útil Pues Ahora sí Que tiene pinta De que está Esto de acá abajo ¿Why is there no map? Esto parece más lore Que otra cosa O sea, en plan Aquí está la puerta Que no sé Que se está entrando la puerta Es lo mismo que arriba Donde estaba La varita de Cargato Sakura Sí Sí, espera Si vas hacia la derecha Ya lo has intentado Hacías el lado Hacías este lado Sí, sí Es lo primero que me has echado Dentro Vale No hay nada Vale O sea O sea O sea O sea A ver Esto es para llegar a nosotros Bueno Pues ya Pues la Y la fortaleza 2 Es solo Y si aquí intentas entrar por aquí No hay O sea Ya Ya lo hemos probado Justo al salir Fortaleza 2 Claro Es que debe ser una zona muy pequeña Por este lado Pero supongo que puedes ir por el otro Y por ahí tampoco puedes entrar ¿No? O sea No te lleva No Vale Nothing O sea Es una zona muy chiquita Por este lado Pero no por el otro Sí Es que igual De la fortaleza más grande por aquí O cuál es Vale A ver La fortaleza 1 Creo que nos llevaba A A la campana Pero vamos a echar amistad Con calma Ahora que podemos matar a todo el mundo Y no Si no Luego podemos ir al bosque chungo Al que yo no quiero ir Porque tiene un muestro grande Y ya está Aceptamos nuestro destino Podemos ir a la puerta de la montaña O ir a Texas ¿Qué es la puerta de la montaña? Texas Vamos a buscar este Por ahí bajabas para conseguir la espada ¿no? O subías No No Pero lo de la espada hemos ido Que es la tumba de negro Esto lo hicimos luego Aquí estaba esto Aquí estaban estos Tú vienes a ver si eres capaz De enfrentarte al verde Sí Au Hostia, la vida ¿Dónde está mi vida? Tienes eso Gancho Se vuelve a su sitio Au Son como ratas Ratas con capita verde Pero igual Joder A ver Au Es un bestial desgaste Sí, sí, sí Le puede seguir intentando quitar el escudo Con el ganchito El ganchito me lo acerca Claro, pero le desmonta en la guardia Fíjate Ah No me acordaba que soltaban el escudo Un 36 no está mal Igual por eso son tan chungos Farmear estos pavos es una cuela No Sendero a la tumba del oro por abajo Esto es el cofre Aquí vinimos Igual los cofres estos eran algo guay No me acuerdo No me acuerdo porque este ya está hecho A ver Arriba Arriba que habría Sí Creo que más o menos Pues no Aquí arriba Que había De acuerdo Ok Vení No, venimos a la puerta de abajo Ah Desde aquí abrimos la puerta de abajo Entiendo De la por la que hemos venido Y no hay nada aquí No hay nada aquí Pues hasta la zona chunga o qué Yo por mí sí Pues hasta la zona chunga Esto era El boss Ya está este señor solo Al pobre Ogrelio Lo han dejado aquí Un cofre en el que había algo Que no recuerdo ahora mismo Yo tampoco Y de aquí se va La función supongo Una patata Una bolsa de patatas Que son útiles con una patata sola Sí Pero con una patata Puedes hacerte una bolsa de patatas Sí Pequeñita Pero sí Necesitas Aceite Y necesitas una sartén Y necesitas Fuego Y necesitas una bolsa Pero la patata es empezar Claro, claro, claro O sea que técnicamente Podríamos haber llegado A la zona chunga En el primer día Básicamente O sea Podríamos Podríamos haber venido Hasta aquí Pero no más Efectivamente Me parecía muy jarto Podría llegar a hacer una chunga Así Sin preguntar Mira esto Parece Buena idea Incluso Yo creo que estaba el juego Abriéndote el plano Precisamente para Eso es un mago Eso es otro mago ¿Es un mago? No Son los que tienen velitas No veo el segundo Y eso es Un Ah, vale O sea Hay tres bichos Y un bichoto de router apagado Con velas encima Sí Sí Suspicionante Very suspicionante Y va a la hoguera Pero está muerta Vale Calle que igual no podemos pasar Igual sí que tenemos que ir a Texas Bueno Se están intentando teleportar y no podía No te vayas ¡Ja! ¡Ja! ¡Aises! ¡Y es una página! Pues sí Parece que tenemos que ir a Texas Hasta que no sepamos Mira el mapa De esta zona ¿Qué mapa? ¿Esta zona sí tiene mapa? Ah, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Cerrado Cerrado Pero hay una cosa que dice Página 30 Sí Pero la página 30 Es de las que no tenemos Ah, no Espera Es esta El túnel de las arañas Venimos por el túnel de las arañas Sí Pero no se entra No tengo ni idea El túnel de las arañas está ahí Pero está pasado el Sí, o sea Que tenemos que entrar Aquí desde el túnel de las arañas Vale O sea que tenemos que ver Cómo se llega al túnel de las arañas Sí Vamos a ver No tiene ni nombre No pone ni siquiera Ahí está No, pues me congratula Saber que no estamos Para Que este no es nuestro momento Pues nada A Texas A Texas A Texas Igual en Texas Encontramos el mapa Igual en Texas Encontramos más arañas Y entonces tenemos que buscarnos Otra zona Estaba el atajo Ah, pues para Texas Para Texas Tiene que ver Exactamente Los goblins de tamaño grande Recuerda que tienes Magia de fuego Sí Escudos Me gusta mucho Porque cuando te han visto Subir por la escalera Se han separado un poquito Para dejarte pasar En plan Somos ogrelios Pero no somos monstruos Estamos bien educados Me queda una poca A ver si encontramos A una novia Muy bien Muy bien A ver Texas 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 En invierno Claramente Texas O la última pantalla Del journey Ah, sí De esto La puerta a la montaña Entiendo que el mapa No tenemos Que no tenemos Mapa de sitio No puede ser Que vayamos por sitio Sin mapa No, sí Estoy de acuerdo Que me gustaría Tener los mapas A ver Seguimos Sí que es la última Pantalla del journey Pues un poco, sí Estoy un poco Siguiendo las puertas A ver si llegamos A algún sitio Madre mía Vas a toda follar Sí Me gustaría encontrar Una a ver Luego ya lo exploraremos bien ¿Eso es una página? Yep ¿Será el mapa? A ver No Es la página 20 Anillo de peligro turquesa Defensa peligro Vale Ceniza invertida Ah, creo que esto Las pociones curan magia En vez de De vida Ah Taza de la suerte Un 15% Presumidad De que suelten corazones Campana silenciadora Yo asumiré que esto es Que los magos no pueden hacer magia Y espera Echa para atrás Con cuidado Vamos a mirarlo bien Eh, nada Cartas que las equipas Sí En los slots Eso bien Bien Exacto Monedas a los pozos Monedas a los pozos Dos, tres Si tiro tres monedas Puedo poner dos cartas Puedo poner otra carta Pues venga Pues venga Entonces no hay que activarlas Simplemente están Parece que no A ver Trucos y consejos Socorro Vale, a ver El templo Tres llaves Tres llaves No sabemos que es esto Gracias Página 24 El ator en ruinas Cangrejos Página 49 Entiendo Punto de control Muerto Muerto Página 24 Viejo cementerio Vale, a ver Primero, página 24 No tenemos la página 24 Hay que recordar Necesitamos la página 24 Ah Y estos símbolos ¿Cuál? Los ha repetido O sea, yo lo que veo Es que Coge el La montañita Sí Y la quita de arriba Del símbolo del medio Sí Pero no sé por qué Lo separa O sea, yo creo que está separando símbolos Lo cual tendría sentido Con el mapa de la zona del atolón Que los símbolos de los pichutos Estaban separados Del medallón de símbolos Entonces igual La forma de leer este lenguaje Es separando símbolos De un símbolo central Que vamos a tirar un montón de maneras Sí Sí Sí, sí Puerta cerrada Con una forma bastante gruesa Sí ¿Hola? Pues me voy ¿Hola? ¿Dónde estoy yo exactamente? Arriba Estás arriba de la escalera Ah Uy ¿Eso es metal? O está congelado Y eso es luz rosa Es bastante luz rosa ¿Dónde coño estamos? ¿Qué estás sufriendo? Tengo mucho dinero ¿Dónde hay un pozo? O una novia Quiero una estatua A mi novia Pozos, novias Mira, ya empieza a ser No montaña ¿Dónde coño estamos? ¿Qué está sucediendo? No nos ha salido nombre Cuando hemos entrado No nos cuentan nada No nos enseñan el mapa Nos echan al monte En plan De nada Tú me tirando Que me haces todo el Pokémon Podría ir directamente A la puerta Pero me da miedo Joder, ¿cómo no he visto eso? ¿Pero qué es esto? ¿Qué parece? Hay un juego en móvil Que es talmente esto Y no me estoy acordando Lo del nombre Tampoco ¿Qué es esa cosa? ¿Esa especie de polvito brillante? No lo sé A mí me ha llamado la atención La cantera La cantera Esto también tiene otros símbolos La cantera La cantera del control Porque esa piedrita es igual ¿Qué surrealismo es este? ¿Qué? No sé No Madre ¿Y cómo hemos llegado aquí? ¿Dónde? No, no, no No, 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 no Creo que este no es nuestro sitio Pero qué carayo Voy a apuntar La cantera La cantera nos mata Que igual hay que correr hasta un sitio seguro por ahí Pero lo voy a apuntar Nueve Qué carayo Lo voy a apuntar así, eh Carayo Esto será útil la siguiente vez que grabemos Se ha matado algo Y además la música es de inquietizar a gente Sí Uf Volvemos un poquito a la montaña Suficiente para confundir Y no vemos nada No Socorro Ver y socorro ¿Dónde estamos? No lo sé ¿Qué está sucediendo? Yo asumo que en el centro de la pantalla Pero mira, ahí hay algo para bajar una cuerda Sí, bueno, sí Y un sanguichito Ah, mira, ahí estoy Ahí estoy Y un sanguichito y una manta A ver Pero sopla Creo que esto es para bajar cuando Cuando lleguemos a la cuerda esa Entiendo O sea, tenemos que volver a la montaña Y pues hemos visto la cantera Sabemos que existe Pero hay una huelga ahí También hay un Una iguana ¿Qué es eso? No, no lo sé Pero he atraído uno hace un momento Y se ha caído por la barra Por la cascada Ah Claro, no sé O sea Es que aquí eso no nos queda ir abajo No, pero abajo no vamos a ir No, por eso Es que no hay ganchos Había otra criatura rosa, por cierto Si subes por esta escalera Y miras hacia la derecha Joder Y es distinta Sí Es que hay ojos ahí Solo queda La muerte Que minaron demasiado Y salió todo el rosa Estaban en las minas de Barbie No llegas No llegas No llegas Esto además sería Yo creo que se haría traer un Algo explosivo a mi cara Espera, pausa un poco Pausa un poco Si te asomas Solo asomarte Vamos a mirar cuánta vida te baja No, no, ya te está bajando vida No, no, quita, quita Ya está Y además me está bajando el máximo Cierto Cierto Bien visto Bien visto No tenemos que ir aquí Sí No tenemos que ir aquí Es por una cosa Joder, Texas, tío Es por una cosa ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de este juego? ¿Qué quieres? Ir al boss A ver Estamos mejor Que cuando fuimos al boss Por primera vez Bueno, a ver Sí Hemos subido varias cosas Podemos subir otra ahora mismo ¿Puedo subirme? El efecto de las pociones No Porque eso son mil Dos puntos de ratache Igual te va bien Subirte La resistencia Ya estaría También te digo que igual Bajando Hacia no Texas Encuentras otro sitio Como este Sí, sí, sí Si hemos ido corriendo A ver Por aquí Nada Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué pedra Damos la vuelta Por aquí Sí Te empuja el viento Yo creo que sí No No Pero hay como un cacho de puerta No sé Es muy raro La música es muy inquietín Eso es un borde Que no te conviene tirarte por ahí Bueno, bueno, bueno Eso no lo podemos saber Me parece que haya mucho más No hay enemigos Solo faltaba Sabes que llegues Está todo nevado Lleve a la cantera de la muerte Y encima hay enemigos Este es un borde Y por esa O sea, por la izquierda No se puede Vale Pues esto era para acceder a Esa página y la cantera Sí En la cantera Pues ya veremos Y ahora Pues Por ahí Hay gas Hay gas Más dinero Thanks for the money Siempre es útil Bastante El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios Eso es verdad No, ahí debajo Quiero ahí debajo Y ahora qué hacemos Nos volvemos al mundo del boss Que nos dio pa'l pelo No, no se cae un poco esta puerta Aquí no hay ningún gancho Y si disparas con el fuego a eso Del medio Me ha rebotado en la cara Vale Ah, pues sí Piensa que vas un poco crujidito de vida Ya Uy, me has volado a este sitio Piensa que quizá no es la La decisión óptima A ver Joder, es que estamos muy lejos de Estamos lejísimos Estamos a tomar por viento De todo Pero igual le puedes tirar bombas al señor de abajo O eso también Mientras no se me giraba Espero que lo hubiera nadie abajo Yo quiero ir al cofre Normalmente no se queda en el sitio O sea que Está viniendo, por cierto No, está quieto Esto de que te cura magia las Está quieto No puedo ser puesto en guardia Sí, es que normalmente se quedan en el mismo sitio No es que Y hay una escalerita Ah, vale Pues que habría Que estamos a otro lado de la puerta La puerta de peligro Sí, sí, sí Madre mía El gancho nos ha eliminado todos los límites Somos unos criminales Somos unos criminales A ver, qué horror cósmico Otra Tras todo esto Un pichuto para encender Vamos a acercarnos un momento Cuando sepamos cómo funcionan los pichutos Va a ser la risa Va a ser el tremeundo Va a ser como el gancho Que vamos a encender un montón de cosas Qué fuerte ¿Qué es este sitio? No lo sé Yo solo quiero una novia Uy, uy, uy La cantera Tiene pinta de ser la cantera Oh, tío, qué chupo todo ¿A dónde estamos yendo? ¿Eso es una pirámide? Eso es un obelisco negro Sí Habrá que conectar también Uy, ¿dónde estamos yendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este sitio? Ajá La cantera otra vez Está muerto Porque está muerto Y eso es una cabeza de la novia Espera, ¿la cantera? Es de donde sacan La piedra Para hacer las estatuas De nuestra novia ¿Dónde ves la cabeza de la novia? Ahí abajo Ahí Ah Bien, por supuesto Están Labrando ¡Wow! Un sniper A ver Los rifles de francotirador No me los vi venir Esto es Verdad Y el paseo de vuelta Resulta mucho menos dramático Pero mucho más intenso Con dos señores Con básicamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un espejo del Ikea Son great swords Pero que great swords Si es plano Es que no Pues eso son Pero mírala al menos Yo que sé Son espaldas de Berser Pero que no Cogí un tablón del Leroy Merlin Y han dicho Pues voy para allá Eso es un arma contundente Creo que hay que ir a recuperarse Hay que ir a recuperarse Sí Es verdad Y además Ahora tenemos Algo que es Significativamente Menos chungo Que la cantera Que es el voz del jardín No voy a ir Por la parte De la Haces bien Haces bien Había un hogar Aquí cercano No Pero no había nada No había Ni las gracias Detrás de la De la Bueno Aquí Corre 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 Vale Corre Corre Por la Carretera Que me dejéis en paz Que nos No me quedaría No sé Donde estaba apuntando Que tienes que ir Por debajo De la cascada Sí Está intentando Y ahí Ya está Llegas a tu novia Le das un abrazo Te puedes Gastar cosas En mejorar Cosas La vida Pues venga Igual hasta hay un pozo cerca para que le puedas tirar una moneda. Debería. Había uno cerca del inicio. Necesito que mires el mapa para eso. Necesito curarme. Entonces, tiramos una moneda por el pozo y acabamos para pedir el deseo de encontrar un sitio que no dé miedo para ir a explorar. No están marcados. Creo que había alguno. De camino a la casa antigua, quizá. No sé por qué pensaba que había alguno. Ah, no, en el bosque del este. Justo al principio del bosque del este. Que se llega a... Podríamos llegar fácil por... Bueno, fácil. No, no. Por aquí. Madre mía, el... ¡El zoom! Que sí. Yo creo en ti, ¿eh? No, es bastante probable que hubiera uno más cerca, pero... Yo creo en ti. Ahora te rompes un poco el culillo. Bueno. Y no voy a me curar. Vale, y ahora coge... Equípate la moneda. Moneda. Uno. No ha pasado nada. He pedido un deseo, un logro. Vale, ¿y ahora? Y dos. Y tres. Fanfare. Otro espacio para... Un cuadrado. Un cuadrado. Dale, dale. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿La happy hour? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué ponemos? ¿Un anillo de espada? ¿Qué queremos? ¿Más vida? No lo sé. Porque esto era la 20, si no recuerdo mal. Sí. La anterior es ahí. No, es anillo de peligro turquesa, que no sabemos lo que es. No. Creo que es... Te aumenta la defensa cuando estás en peligro, o sea, cuando tienes la vida baja. Ah. Que es un clásico de los Dark Souls. Cenicia de Mertidas. Recuperar magia. Y taza de la suerte es un 15% más de vida. Yo creo... Yo creo... Ah, bueno, sí. Igual es 15% más de vida. Yo entiendo que es un 15% de posibilidades de que caiga vida. Ah, ¿de qué te truco? Vale, tiene sentido. Pero de la campana silenciadora igual es no hacer ruido. Porque te tiran corazones, es verdad. Y luego en la página 51 habrá algo. Bueno, entonces necesitamos tirar 3 monedas más para otro. 4 monedas más para otro y 5 monedas más para otro. ¿Cuántas tenemos? Menos que eso. Pero las podemos tirar ya directamente. Hay que ponerse esa vida aquí, así. Una más, pues venga. Según las vayamos consiguiendo, pues venimos y las tiramos. Me parece muy bien. Claro, entonces estas cosas igual también sirven para... Igual si las aplicas a algún sitio, pues son útiles. Sí, efectivamente. Igual. Igual alguien en alguna parte quiere un smoothie de fresa, arándano y chili. Y estamos nosotros aquí no dándoselo. ¿Cómo se salió de aquí? ¿Por esa puerta? Se están matando entre ellos. Ah, bueno. Yo solo quería una hoguera donde guardar. Bueno. Creo que el... Bueno. Lo dejamos aquí y en el siguiente empezamos en la hoguera del centro y a partir de ahí decidimos. Venga. Esperamos que os haya gustado el capítulo de intensidades intensas y las canteras. Venga. ¡Zorrito con gancho! ¡Ahora con canteras! ¡Eh! Adiós. ¡Gracias! ¡Jesús creíste su... ¡Barranguita! ¡Barranguita! ¡Barranguita!